Sí, hola, sí, hola, por solo probando. Que más que un tributo, es... ...de Villa Alemana, gustazo grande en saludarles en esta jornada tan especial, jornada de amor, jornada que celebramos en Villa Alemana, porque todos estamos enamorados esta noche aquí, en Villa Alemana. Vamos a cantarle al amor. Música Música Me encuentra que son actividades muy bonitas que se realizan acá en la comunidad de Villa Alemana, en la Plaza Belén, que puede reunir a muchas personas y como la estrada es liberada, todos están invitados. Yo como presencia de Reina Villalemana junto a la Virreina también. Bueno, Javiera y Anicolá, nos parece excelente que puedan juntar a la gente y animarla, hay hasta viejitos felices, estupendo. Pasear, comer, solo eso, disfrutar Villalemana. Llevamos ya casi dos años juntos. Hola, yo me llamo Isabel Vélez, me parece estupendo, yo ya he venido, la vez anterior vine a la Nueva Ola, vine a ver a los Iracundos y ahora me repito, vengo a verlos de nuevo. Y sí, me parece bien. Sí, yo creo que es bonito para la gente y sobre todo para la gente de menos, digamos, menos recursos, que tenga esta posibilidad que acá las autoridades le den esta oportunidad, creo que es muy bonito. Vengo especialmente a la actividad por la publicidad que se anunció, porque yo vivo para Troncos Viejos, vivo yo. Entonces, pues si decimos una hora, una hora tiene que partir, yo creo que es lo que tiene que hacer. Yo creo que aquí hay una mala coordinación, no sé, o los productores de estos son los que a lo mejor, ahí apunto yo, a los productores de estos que realmente lo parten a tiempo. Si partimos a las ocho, a las ocho. Imagínense que este evento fuera apagado. Mi nombre es Carlos Parra, soy de aquí de Villalemana. Y en primer lugar, quería agradecer que se hagan actividades a favor de la población, pero yo creo que podríamos mejorar en algunas cosas. Por ejemplo, que si se dan cien o doscientas invitaciones, se pongan doscientas sillas, porque hay gente que llega temprano y acapara diez y veinte sillas. Y le deja sin posibilidades de sentarse a la gente de más edad. Y lo otro, que pienso que hay una falta de respeto que se encarece la asistencia de todo el público, y no empieza porque no ha llegado el señor alcalde. Entonces, el señor alcalde que tenga un poquito más respeto por la población. Gracias. 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 Gracias.